Buenas, en el vídeo de hoy os vamos a enseñar a regular la altura de las luces de un Citroën C4. En la posición del volante, a la izquierda, veis una ruleta. Si queréis que las luces alumbren lo más lejos posible, le tenéis que poner en el 0. Y si queréis que sean más cortas, que alumbren más cerca, en el 3. Fijaros, ahora están en el 0. Vamos a ver cómo se mueven las luces. Yo ahora voy a ponerlo en la posición 3 y vais a ver cómo bajan. Bajan poco a poco. ¿Las veis, no? Ahí están, bajando las luces. Esto también os puede venir bien por si en la ITV os dicen, tienes las luces demasiado altas o demasiado bajas. Con esto lo reguláis a la altura para que pase bien la ITV. Si os ha gustado el vídeo, dadle un me gusta y suscribiros al canal. Gracias.